Hola chicos y chicas, bienvenidos un día más a mi canal. Bueno, ya estamos en el mes de septiembre, casi acabando el mes. Y bueno, como ya sabéis, pues este mes para muchos de nosotros significa vuelta a la rutina. Y para muchas personas también vuelta a la rutina desde el punto de vista académico, ya sea en el cole, en el instituto, en la universidad, en el máster, doctorado... ¿Vale? Entonces, bueno, estoy viendo por internet, siempre hay muchísimos vídeos en septiembre de vuelta al cole, el material escolar y todas esas cosas que nos encantan, ¿no? De cuando tenemos que volver a la rutina. Pero bueno, yo en el vídeo de hoy lo que quiero hacer es, pues bueno, daros unos consejos para empezar bien el año académico. Entonces, bueno, como dentro de la psicopedagogía, pues también entra todo el tema de la orientación formativa, pues quiero dedicar un vídeo también, pues bueno, para todas aquellas personas que están empezando el curso y quieren empezar bien, ¿no? Entonces, sí que es un poco tarde por eso, porque ya ha empezado el curso. Pero bueno, como estamos a los comienzos, yo creo que es importante, pues bueno, poder tener en cuenta qué aspectos podemos tener en cuenta para empezar bien un curso escolar. Entonces, espero como siempre que os interese, que os guste y empezamos ya. Para muchos de vosotros, los seis consejos que os voy a dar serán obvios, ¿no? Pero si sois aquellas personas, pues que yo que sé, pues que estáis empezando primero de bachillerato, estáis empezando primero de la ESO, esos momentos en los que hemos pasado por una transición y tenemos que empezar una nueva etapa, quizás, pues bueno, pararte y pensar un poquito en, vale, ¿qué es lo que puedo hacer para organizarme cuanto mejor posible? Este no es un vídeo que tenga que ver con el método de estudio. Ya hice un vídeo donde os hablaba de mi método de estudio, de cuando estudiaba. Os lo dejo en la cajita de información. Estos son consejos, como bien os decía al principio, para empezar bien el curso. El primer consejo que os doy es que os fijéis unos objetivos. Cada vez que empezamos un curso siempre nos fijamos unos objetivos y pensamos, vale, este año quiero lograr esto, este año quiero lograr lo otro. Es importante que penséis hacia dónde queréis llegar, ¿vale? Parece una tontería, realmente no lo es. Yo os aconsejo a que lo pongáis por escrito incluso, porque así cuando acabe el año podéis ver si habéis logrado vuestros objetivos o no. Si lo habéis logrado en parte, qué ha pasado. Es un buen método para seguir motivados y decir, vale, yo lo que quiero conseguir es esto de aquí. Puede ser mejores notas, intentar mejorar en una asignatura que sabemos que no nos va bien. Entonces fijaros el objetivo de empezar fuerte con esa asignatura que tenemos más así como pendiente. Puede ser el objetivo que sea. El segundo consejo fundamental es el de la organización. Es importantísimo que os organicéis y que dediquéis a pensar en cuánto tiempo vais a dedicar al estudio diario o semanal, como depende también de la exigencia que tenga vuestro colegio, vuestro instituto o universidad. Y es importante que reviséis y actualicéis vuestra planificación de forma constante. En el vídeo donde os hablaba de mi método de estudio, os digo aquí dos pinceladas, os comentaba que es muy importante pensar en, vale, hoy tengo tantos deberes o tengo que estudiar tanto. ¿Cómo me puedo planificar? Tengo el examen este día. Vale, ¿cuántos capítulos tengo que estudiar al día para que ese día esté, o sea, llegue preparado y el día antes solo tenga que repasar? O vale, si para esta semana tengo que estudiar tantas cosas, ¿cómo lo puedo organizar? Yo lo que os decía en este vídeo es que empecéis antes con lo más difícil porque es mejor. Y así luego pues dejéis lo último, lo más fácil, puede parecer obvio sí, pero bueno, hay veces que decimos, venga va, me quito lo fácil y luego me pongo con lo difícil. Yo creo que es mejor ponerse antes a hacer lo que es más complicado porque así tenemos la mente más fresca. Ahora, de todos modos, esto es muy relativo, yo os digo, os doy un consejo, pero por supuesto que hay personas que estudian el día antes y les va bien. Yo siempre he sido de aquellas que se tenía que organizar dos semanas antes del examen, de estudios tantos temas, hago el esquema de este esquema lo hago este día. Yo era súper planificadora, entonces creo que está muy bien serlo. Esto te permite luego estar más tranquilo, creo yo, pero bueno, eso ya como sabéis depende de cada uno. Otro consejo que os doy es que prioricéis. A lo largo de toda la etapa escolar, casi todos hemos pasado por esa etapa en que cole y actividades clasescolar, y siempre así. ¿Qué pasa? Que llega un momento que realmente cuando el nivel de estudio es elevado, es muy difícil poder compaginar el extraescolar con los estudios. Yo lo que os aconsejo es eso, que os prioricéis, sobre todo si estáis en cuarto de la ESO, segundo de bachillerato, que penséis un poco en qué es lo más importante en este momento. Y básicamente eso sí. El cuarto es que aprendáis. ¿Con esto qué os quiero decir? Os quiero decir que no os quedéis simplemente... O sea, aprender de verdad. No os quedéis con lo que os dice un libro aburrido o lo que os puede decir solamente el profesor. Intentar interesaros por las cosas. ¿De qué modo? Por ejemplo, yo lo que hacía era que si no me gustaba historia y tenía que estudiar, pues yo qué sé, Primera Guerra Mundial, me lo invento. Yo lo que hacía era, pues yo qué sé, buscar películas, aprovechaba, me ponía en el ordenador y buscaba, pues, información sobre la Primera Guerra Mundial. No sé, informaos. Aprended de forma propia y ser un poquito autodidactas. Esto os permitirá ser originales en el momento del examen porque a lo mejor podéis escribir o decir algo que nadie va a hacer y que el mismo profesor a lo mejor no había mencionado. Os permite también ser más libres de haceros vuestra opinión y de no quedaros con lo que os dice un profesor. Por supuesto que tenemos que tomar apuntes y escuchar lo que dicen, por supuesto. Pero bueno, yo creo que llega un momento en nuestra vida que uno empieza a ser un poquito más maduro y más de decir, bueno, pues empiezo a informarme yo un poquito más de este tema. Os aconsejo, pues eso, que lo hagáis. Os va a ayudar mucho y es una forma de aprender de forma diferente. No porque no estemos delante del libro no estamos aprendiendo. Podéis haceros un esquema a partir de lo que habéis leído en internet o incluso libros que tengáis en casa o de esa película que habéis visto que tiene que ver con el tema. No sé, interesaos y os aseguro que el estudio se hará más ameno. Obviamente intentaros no distraeros, quitar el móvil. Si en el ordenador fijaros que vais a hacer solo eso, no que os vais a poner en Facebook ni nada porque si no ya eso no es estar estudiando. Pero sí que imponeros de decir, vale, me voy a poner a buscar información de esto, a ver qué encuentro. Y seguro que esa información luego se os quedará. El quinto es pide ayuda a tiempo. Es decir, si tú sabes que a ti no se te da bien una asignatura y que necesitas clases particulares, pídelas sin problemas. Que no te dé vergüenza. Es que me he encontrado muchas veces con situaciones de, vale, es que no quiero ir porque no quiero que mis compañeros se enteren. O vosotros tenéis que pensar en vosotros mismos, en qué es lo mejor para vosotros. Si no tenéis ningún familiar que os pueda ayudar, ningún amigo de confianza, buscar a alguien y no pasa nada. Creo que es muy importante, pues bueno, tener un apoyo a lo largo de nuestra vida académica. Yo lo tuve durante mucho tiempo, sobre todo cuando estudiaba en el colegio italiano, que era muy duro. Yo necesitaba extraescolares de latín, de matemáticas, de física, de química. Bueno, necesitaba mucho apoyo y no pasa nada. Eso fue lo que me ayudó a aprobar, sinceramente. Vale, chicos, y lo último que os quiero comentar como consejo es que tengáis en cuenta que la nota sí que importa. ¿Por qué os digo esto? Porque muchas veces decimos, no, yo lo único que quiero es aprobar y ya está. Bueno, pues os digo, sabéis que aquí en el sistema educativo español, en la ESO, nosotros tenemos que, o sea, cuando acabamos cuarto de la ESO, se hace una media de cada curso, ¿no? Y lo mismo pasa con el bachillerato, se hace media con primero y segundo y con esa nota sales del bachillerato. Entonces, ¿por qué os digo esto? Porque es importante que os esforcéis cuanto más posible y que penséis que las notas de corte cambian cada año. Cuando yo era pequeña y mi hermana, que tiene ocho años más que yo, pensar que arquitectura... Sí, ahora me viene a la mente arquitectura. Sí, o sea, el grado universitario de arquitectura, tenías que entrar con un, no sé, es que creo que era un 9, o sea, una nota muy alta. Hace pocos años la nota de arquitectura bajó muchísimo, ¿vale? Bajó a un 5. También es verdad que depende a qué universidad queréis ir. Siempre estamos con el, sí, con el debate, ¿no? De por qué en la pública educación infantil es un 5, o un 6 y en la pública, pues es un 9, y medio. Sí, si os podéis pagar la privada y os da igual, pues me alegro mucho por vosotros, tenéis mucha suerte. Pero para la mayoría de personas, pues que tenemos que currárnoslo, lo que os aconsejo es que intentéis sacar cuanta mejor nota desde antes, desde antes. Y entonces, cuando lleguéis luego al final, pues eso, estaréis más tranquilos, porque luego solo necesitáis un 5. Tendréis, como tendréis una nota alta, tendréis más posibilidad de entrar. ¿Qué es una nota alta? Pues bueno, ya os acercáis y tenéis más posibilidad de que a la segunda, digamos, convocatoria os llamen. Entonces, bueno, yo lo que aconsejo es eso, ¿vale? Que intentéis sacar cuanta mejor nota posible desde ya, desde primero de la ESO y durante todos los cursos académicos que vendrán. Vale, y para acabar, si estáis en cuarto de la ESO, segundo de bachillerato, lo que os aconsejo es que vayáis a ver uno de los últimos vídeos que grabé, que se llama Pasos para elegir tu futuro, creo que allí os hablo bien de, bueno, un poquito qué tener en cuenta, qué pasos realizar, si estáis en esa etapa en la que estáis acabando una transición tan importante como puede ser la ESO, el bachillerato, incluso la universidad. Bueno chicos, ya está aquí el vídeo de hoy, como siempre espero que os haya gustado, pero sobre todo que os haya servido. Si queréis dejarme en los comentarios un poquito, pues bueno, cuáles son vuestros consejos o qué tenéis vosotros en cuenta a la hora de empezar bien un curso. Nos vemos en el siguiente vídeo. Chao. Chau.